Tu nombre exaltamos, te glorificamos en este lugar Centro Familiar de Adoración, un lugar donde su presencia lo llena todo ¡Aleluya! ¡Oh sí! Este es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo Sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente Y yo quiero que en este canto, Tú le digas al Señor, avívame, avívame Señor para ser parte de Tu obra Cántalo conmigo Bienvenidos a este nuevo devocional, esperando que esta palabra sea de bendición para la vida De todos aquellos que la estén escuchando En este momento vamos a hablar sobre nuestro tema que es cumpliendo con nuestra labor Desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre Entramos en un proceso de desarrollo y crecimiento constante Además, cada etapa es de vital importancia para nuestra vida y bienestar En ningún momento esas etapas pueden alterarse Pues traería riesgos y consecuencias graves para nosotros Por algo duramos nueve meses de gestación Luego, al llegar al mundo, vamos creciendo lentamente Gateamos, luego caminamos hasta que llegamos a correr y tener estabilidad En el área espiritual pasa exactamente lo mismo Alguien siembra esa semilla en nuestro corazón, la cual va creciendo y desarrollándose Pasando por diferentes momentos Pero la intención es crecer y permanecer Por otro lado, hay muchos factores que pueden afectar ese crecimiento ¿Qué pasa si un feto deja de crecer? Por cualquier motivo, lo más probable es que llegue a la muerte Similar es con nuestra vida espiritual Cualquier factor que la detenga directamente, la llevará a la muerte Claro está, hay muchas personas que sobreviven porque Dios así lo ha querido Haciendo un milagro y coloca personas a nuestro alrededor Para mantener a esa criatura con vida Médicos, enfermeros, padres, etc Pues el bebé solito no se va a cuidar, ni alimentar, ni aprender Es por esto que las personas cuando empiezan a caminar con Dios Se les llama bebé espiritual Los cuales necesitan del prójimo para que estén ayudándoles Guiándoles, dándoles alimento espiritual Aconsejándolos, orando por ellos para que no se mueran espiritualmente Así que es ardua nuestra labor como servidores de Cristo Pues nos toca madurar y ayudar a los demás para que también lo hagan Es muy importante llevar personas a la iglesia También lo es traer una vida a este mundo Pero que pasa si solamente va a la iglesia y nos desentendemos de ella No la llamamos, no la visitamos, no oramos por ella, no intercedemos No le guiamos conforme la palabra de Dios Entonces, que pasará con esa persona La respuesta es fácil Simplemente se aparta y no se logra afirmar bien en los caminos de Dios Más de uno de ustedes conocen personas que llevan años en la iglesia Y siguen siendo los mismos Personas que son cristianas, pero a medios No les sirven a Dios Van a calentar sillas Su manera de pensar, sus vidas van en completo desenfreno Todo esto porque no hubo nadie que intercediera por ellas Es nuestra labor llevar a esas personas a los pies de Dios Para guiarla, para aclamar por su sanidad física y espiritual Interceder por su libertad y orar para que se afirme en los caminos de Dios Esa labor no le corresponde solamente a los pastores como padres espirituales Sino también a los hijos que están pendientes de los negocios de su Padre Celestial Que son las almas Esto es una cadena Si te han cuidado, orientado, aconsejado, te han ayudado Hay que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia Según Mateo 10.8 Porque así como alguien contribuyó en ti Llegará el momento que tú tienes que hacerlo por los demás Y créeme, lo que bien se aprende, bien se enseña Y esa persona hará lo mismo con cualquier otro Si solo vamos a la iglesia a recibir bendiciones A buscar solamente prosperidad y no intimidad con Dios Es hora de madurar, es hora de creer, es hora de crecer La ley de la vida es que los hijos crecen Y llega el momento en que toman sus propias responsabilidades Y las riendas de su vida Es hora de mirar que hay miles de almas perdiéndose día a día Y sus hijos solamente pensando de manera egoísta en ellos mismos Queriendo que Dios y los demás se desvivan por nosotros Y nosotros no haciendo nada por el prójimo Quiero finalizar este devocional con este versículo que se encuentra en el libro de Marcos Capítulo 4, versículo 20 Pero otros son como lo sembrado en buen terreno Oyen la palabra, la aceptan Y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por 1 Esta es la palabra que traemos para ti hermano Sabiendo que lo dicho en Mateo 18 Que lo que por gracia recibiste, de gracia tienes que dar Hoy me encuentro aquí compartiendo este devocional Gracias a que hubieron personas en mi vida que me estuvieron guiando Personas que estuvieron orando por mi Personas que estuvieron intercediendo Hoy quiero mandar un saludo a esas personas que son mis papajes espirituales Un saludo afectuoso y un abrazo grande y bendiciendo la vida de nuestros pastores El apóstol Tiburcio Fernández Vázquez y a nuestra profeta Amira Alegría Molina Que gracias a que Dios utilizó la vida de estas personas Para que hoy podamos estar compartiendo esta palabra con ustedes Dios los bendiga y bendiga enormemente a la congregación del Centro Familiar de Adoración Sefa Ocozocuautla Si este devocional ha sido de bendición para tu vida Ayúdanos compartiéndolo, dando un like o suscribiéndote a esta página Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video